Pines, droids, cervos, Pines, droids, cervos, Pines, droids, cervos, Pines, droids, cervos De Pines, droids, cervos, esta marcha huirás Con el electromecano magnato tumpás Caldes ojos, con lujas, narices de metal Nos gusta imitar con robot los pasos Hay que imitar con robot los pasos Pines, droids, cervos, cervos, siempre están Siempre acaban pronto y terminan su plan Caldes ojos, con lujas, narices de metal Nos gusta imitar con robot los pasos De Pines, droids, cervos, esta marcha huirás Siempre acaban pronto y terminan su plan Con el electromecano magnato tumpás Nos gusta imitar con robot los pasos Pines, droids, cervos, Pines, droids, cervos Pines, droids, cervos, Pines, droids, cervos Pines, droids, cervos, mat